bienvenidos una vez más a este canal compartiendo ideas en el vídeo de hoy les voy a enseñar una idea de cómo hacer unos pinitos navideños con cartulina aquí ya tengo la cartulina recortada estuve formando el cono y pegándolo con silicona caliente luego recorte todo el excedente en la parte de abajo para la primera idea voy a estar usando pegamento y brillantina en color plateado y 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 Para la segunda idea voy a estar usando estos pompones en color rojo y silicona caliente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!